Amigos, bienvenidos a DaniVlogs DaniVlogs, este canal en el que te puedes suscribir y darle un like, un like, un like o no, hoy hay que hablar después del partido de ayer del Madrid y unas declaraciones que tengo aquí bueno, bueno, vamos a paso aquí a la intro y ahora empezamos Muy buenas queridos amigos, bienvenidos al canal DaniVlogs como he dicho antes a ver, antes que nada, quería deciros que hay una página muy interesante que se llama www.91football.com con unas camisetas de fútbol y una ropa deportiva guapísima, ahí está, ahí lo dejo yo lo dejo ahí, bien, dicho esto chavales visteis lo que pasó ayer ayer que fue eso tremendo he hecho un vídeo en el canal secundario TLMRD si lo queréis pasar y echarle un vistacito lo podéis hacer, donde he puesto imágenes y demás de lo que pasó ayer yo calificaría, la verdad, calificaría de robo al Madrid porque lo hallé en el Pizcuán fue un robo al Madrid sobre todo el primer tiempo ese penalti a Vinicius ese gol a Madrid anulado por posiblemente fuera de juego y el gol a la contra del Madrid donde el árbitro de Burgos vengochea para la contra para parar el partido por una supuesta falta no sé ni lo que pitó entre Rudiger y Ocampos creo que fue no entiendo absolutamente nada jugada que acaba en gol cuando se ha parado un partido cuando se está jugando con el balón en juego para un jugador que a lo mejor está lesionado a no ser que sea un golpe en la cabeza o algo la jugada sigue incluso los equipos ni echan los balones fuera ya no hay deportividad ni echan los balones fuera pero bueno robo total yo creo mi opinión robo total podéis pensar diferente si queréis pero antes del partido con todo este follón que hay montado con el tema de Negreira en el FC Barcelona antes del partido en la cadena COPE no sé si creo que era en el partidazo tal estaba o está Iturralde González que fue ya sabéis árbitro de primera división durante muchos años y ahora actuáis de comentarista para las jugadas polémicas y demás pues no sé por qué empezó a hablar del tema Negreira y empezó a hablar de los árbitros y del tema Negreira y de los árbitros y dice algo tal cual sale diciendo que la puerta que algo va a tener que pagar cuando lo tendrá que decir el juez le estoy esperando que defienda el arbitraje español porque eso es defender a la liga estoy esperando que defienda la acusación tan no la acusación perdón la insinuación tan grave del señor Iglesias juez que parece un juez con todos mis respetos del Sálvame parece un juez de la prensa amarilla insinuando lo que tiene que hacer es dar nombres porque yo también puedo insinuar que hay jueces corruptos hay un grupo de jueces corruptos es más ha habido jueces corruptos la justicia no es corrupta hay periodistas corruptos hay periodistas corruptos el periodismo no es corrupto hay futbolistas corruptos hay futbolistas corruptos los futbolistas no son corruptos ha habido árbitros en España corruptos todavía no se ha demostrado pero vamos a ver Iturralde González cómo puedes decir metiéndote en contra del juez que está llevando el caso Negreira cuando estamos viendo las cosas que pasan en la Negreira League me enseñó el partido de ayer del Madrid simplemente el partido de ayer del Madrid veremos a ver hoy el Barcelona entonces cómo puedes decir que si el juez es como si fuera un sálvame pero esto en qué mundo estamos amigos yo me quedo y me pregunto muchas veces en qué mundo estamos qué mundo es este para que gente como esta persona empiece a rebatir y a poner en duda el trabajo de un juez dice que hay jueces corruptos futbolistas corruptos sí pero si pensáramos así entonces apague y vámonos si no pensáramos que la justicia vale para nada que el fútbol no vale para nada que el otro no vale para nada entonces mejor que te acuerdes que ya este no te levante nunca increíble que ponga en tela de juicio la actuación de un juez que está llevando un caso que por cierto ya está más que probado que hubo pagos durante esos 17 años ya está más que probado y algo que se está intentando probar valga la redundancia es si hubo árbitros comprados que influyeran durante todo ese tiempo en los partidos del FC Barcelona que como se pruebe esto se va a desmontar el chiringuito tela si no está medio desmontado ya pero me sorprende muchísimo que haya árbitros como en este caso y Turralde González ex árbitro mejor dicho que critiquen la labor del juez que está llevando a cabo la instrucción del caso Negreira impresionante y más repito con actuaciones de árbitros como de vulgo un pecoche ayer del Sevilla-Madrid que dejan mucho en el aire mucho que desear muchísimo y nos crean por lo menos a mí muchas dudas ya no digo simplemente por ser del Madrid ya lo digo yo ya esto me lo espero en cualquier partido de primera división cualquiera cuando haya ya cosas en juego Champions League Europa League descensos ahí ya veréis ya veréis yo no digo más nada ya veréis en fin amigos quería traer este extracto de vídeo espero que os haya gustado y que me dejéis un comentario ahí abajo en el cajoncito donde me expliquéis qué pensáis al respecto muchas gracias por el apoyo al canal gracias por el apoyo en arroba telemrd en TikTok que os recomiendo que me sigáis y muchas gracias por estar siempre ahí chavales nos vemos chao